Este próximo jueves 1 de diciembre queremos invitarlos a disfrutar del alombrado navideño que hemos preparado a través de la administración municipal a paso firme y todo nuestro equipo de trabajo. Este año la temática de la iluminación navideña de Puerto Gaitán es a encanto. A orillas del río Manacacías, el hermoso malecón, el arco de Puerto Gaitán, el parque lineal, al frente de la policía y la alcaldía municipal. Más de 420 mil bombillos navideños que embellecen las calles de Puerto Gaitán y alegran la Navidad de todos los puertogaitanenses y de quienes nos visitan.